Introducción. Joseph Stalin llegaría al poder tras la muerte de Lenin en 1924, no obstante, él empezaría a ejercer su cargo de secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética, URSS, a partir de 1927. La política nacional de Stalin se basaba en el pensamiento marxista-leninista, y su objetivo principal fue colectivizar las tierras y acabar con la diferencia de clases, para lo cual construyó los gulags, campos de concentración en los cuales encerraba a las personas con privilegios o que iban en contra de su pensamiento, religiosos, burgueses, miembros políticos de la competencia como la CUS, campesinos acomodados, etc. A grandes rasgos, el gobierno nacional de Stalin se caracterizó por una fuerte represión social y grandes períodos de hambruna. Stalin se aseguró de que su figura fuera venerada a nivel nacional hasta el punto de formar una ciudad con su nombre, Volgogrado cambió su nombre a Stalingrado, sin embargo, la figura de Stalin tomaría mayor fama por sus políticas internacionales, sus alianzas de posguerra y el desarrollo de su doctrina política tras su muerte, y esos serán los puntos a desarrollar en este trabajo. Políticas internacionales de Stalin previas a la Segunda Guerra Mundial. La política internacional de Stalin consistía en el uso de constante propaganda a favor de su sistema socialista, el cual lo retrataba como única solución válida contra el corrupto e inestable sistema capitalista de Occidente. De esta manera, el modelo stalinista no pretendía empezar ataques directos contra las democracias de Occidente, o por lo menos, retrasarlos para que el Estado Soviético se volviera lo suficientemente fuerte para no sentirse amenazado. El socialismo que Stalin promovía estaba inspirado en las teorías socialistas propuestas por Lenin en sus tesis de abril y las teorías comunistas de Karl Marx en su manifiesto comunista, lo que da como resultado el pensamiento marxista-leninista. En 1929 empezaría una etapa de negociaciones internacionales, de manera que en febrero de ese mismo año Polonia, Letonia, Estonia, Rumanía y la URSS firmaron un tratado en el cual se rehusaban a acudir a las armas en caso de conflictos entre los países. En la década de los años 30 la Unión Soviética se proclamó como guía internacional del proletariado y representante del movimiento comunista liberador en contra del capitalismo colonialista propio de las potencias occidentales. 2. 1. La política contra el imperialismo. La política en contra del modelo imperialista por parte de Stalin no fue una medida nueva, pues ya en 1921 presentó un informe titulado Acción inmediata del partido respecto al problema nacional donde habla de los puntos débiles de las colonias occidentales y de su dependencia hacia los recursos naturales de esas zonas y la explotación de mano de obra barata. 3. La política marxista-leninista manifestó su teoría de la lucha de clases como la solución óptima para los países explotados, de manera que la guerra entre potencias pasó a un segundo plano y la política se focalizó en la guerra entre clases. El objetivo de la Unión Soviética era extender esta lucha a nivel global, y terminar con la indiscutible victoria de la clase obrera. 4. La teoría política dirigida por Stalin de la construcción de un solo país terminaría otorgando más poder al Estado soviético, lo que convirtió a la URSS en el foco principal de las relaciones europeas y extraeuropeas en relación a su política socialista por y para el mundo, siendo su fin último ser la fuerza del proletariado a nivel mundial. 5. En el VI Congreso de la Comintern, 1928, dirigido por Stalin se aprobó que el imperialismo sería un fracaso sociopolítico por su afán de expandirse y controlar el mercado generando múltiples conflictos armados en el proceso que acabarían con la victoria del proletariado. 6. Política internacional de Stalin tras la Segunda Guerra Mundial Tras la Segunda Guerra Mundial el totalitarismo propuesto por corrientes de derechas, fascismo y nacionalsocialismo, fue reprimido por las grandes potencias vencedoras, en cambio, el totalitarismo de izquierdas proveniente de las corrientes socialistas de la URSS tuvo que ser permitido al formar parte de las potencias vencedoras. 7. La Unión Soviética aprovechó la situación para expandir su política con una nueva propaganda, asegurando que el sistema capitalista de las corrientes occidentales era la antesala del fascismo. Este pensamiento junto a las nuevas políticas de Estado propuestas por Stalin formarían la corriente de pensamiento conocida como estalinismo y sería la corriente política que se extendería por Europa del Este y gran parte de Asia. 3. 1. Fortalecimiento y expansión del sistema socialista En este período la Unión Soviética se estableció en todo el territorio que anteriormente perteneció a la Rusia zarista. Durante el período de mandato de Stalin este trataría de llevar a cabo la Revolución Comunista Internacional que en el año 1928 había propuesto durante el VI Congreso de la Internacional Comunista, Comintern. 3. 1. 1. La expansión por Europa del Este En febrero de 1945, tras el avance del Ejército Rojo en suelo europeo, Stalin convocó la Conferencia de Yalta, donde los dirigentes occidentales aceptaron las exigencias rusas de manera que Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania formarían parte de la política internacional socialista y servirían de frontera para los ideales de la parte occidental de Europa. Esto quedaría retratado en el discurso que Stalin daría el 9 de febrero de 1946 donde resaltaría todas las virtudes y beneficios que el sistema soviético traía para el sistema de los países socialistas aliados de la Unión Soviética. El sistema soviético ha demostrado ser más capaz de vivir y ser más estable que un sistema social no soviético. El sistema soviético es una forma mejor de la organización de la sociedad que ningún sistema social no soviético en un periodo de tres años la Unión Soviética se encargó de instaurar su sistema socialista en toda Europa del Este. Entre los años 1940 y 5 y 1946 empieza la expansión de las fuerzas políticas soviéticas por los países aliados para formar gobiernos de coalición. Entre los años 1940 y 6 y 1948 los partidos soviéticos mantienen una falsa democracia a la par que se hacen con el control absoluto del Estado de manera que para mediados del año 1948 se asienta de forma definitiva el poder socialista. La influencia del pensamiento estalinista en los países de Europa del Este fue suficiente para que en 1947 la URSS prohibiera a los países socialistas aliados recibir la ayuda estadounidense propuesta en la doctrina Truman y el plan Marshall por tratarse de una política antisoviética y antisocialista. Los grandes dirigentes soviéticos insistieron en que la doctrina Truman no era más que una excusa para expandir el poder imperialista de Estados Unidos. En respuesta a la URSS formaría la Oficina de Información Comunista, Cominform, en septiembre de 1947, que se presentó al mundo como una alianza internacional entre partidos comunistas la cual tenía el fin de intercambiar información y mantener una regulación económica. Su expansión no solo abarcó los países de Europa del Este, los partidos comunistas de Italia y Francia también formaban parte. Esto generará tensiones políticas en Occidente que darán comienzo a la Guerra Fría. Otro altercado más leve ocurriría en la reunión de la ONU de diciembre de 1948, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la gran mayoría de países exceptuando a la Unión Soviética y sus satélites que se abstuvieron. Pese a lo anteriormente comentado, la influencia general del pensamiento estalinista no fue una corriente ideológica incuestionable, siendo que varios países del bloque comunista poco a poco empezaron a presentar corrientes alternas al socialismo marxista-leninista propuesto por la URSS. El caso más destacado ocurrió durante el gobierno de Josibrov Tito en Yugoslavia, Tito aceptó las iniciativas socialistas de la URSS pero mantuvo sus propias relaciones internacionales con países como Bulgaria para formar una federación balcánica, o Albania por el envío de tropas yugoslavas a la frontera con Grecia a la par que entablaba relaciones con el Partido Comunista Griego. Stalin no aprobaría esta libertad en las relaciones internacionales de Yugoslavia, pero la URSS no se encontraba en condiciones de iniciar un conflicto, sumado a esto, Yugoslavia también tenía buenas relaciones con Estados Unidos e Inglaterra, por lo que iniciar un conflicto armado podría escalar a una crisis internacional muy rápido, como única opción Stalin expulsará a Yugoslavia de la Cominforme el 28 de junio de 1948 acusándola de conspiración contra la estabilidad propuesta por el Estado Soviético Socialista. La posición de Yugoslavia tras este hecho pasaría a ser de imparcialidad ante cualquiera de los dos bandos de la Guerra Fría, la población civil contempló la situación con calma y se acerraron al gran sentimiento patriótico que el propio Tito les había estado impulsando durante su mandato. Por mucho que cada uno de nosotros ame a la URSS, la tierra del socialismo, no debemos en ningún caso amar menos a nuestro país, lo cual es también una manera de desarrollar el socialismo 3, 1, 2, la expansión por Asia. Los primeros países que recibieron influencia del estalinismo tras la Segunda Guerra Mundial fueron China y Corea del Norte, no obstante, debido al gran auge de las corrientes antiimperialistas y descolonizadoras, el sistema socialista propuesto por la Unión Soviética también fue apoyado en Indochina. Así pues, el papel de la Unión Soviética fue presentarse a los países colonizados como guía del proletariado y la lucha de clases que les daría la independencia. China tras la Segunda Guerra Mundial se encontraba en una guerra civil entre nacionalistas y comunistas que terminaría en 1949 con la derrota del bando nacional y dejaría en el poder a Mao Zedong que transformó el país en la República Popular de China. Con el Partido Comunista en el poder se instauró un gobierno regido por los principios del socialismo soviético que fueron ampliamente aceptados por la comunidad campesina. La alianza entre la Unión Soviética y China se concretaría en 1950 mediante un tratado de ayuda mutua, en agradecimiento por la ayuda que la Unión Soviética había prestado en la guerra civil y la alianza militar que habían mantenido en Corea del Norte hasta la independencia de éste como Estado socialista. En el año 1945 la península de Corea quedó dividida en dos estados de los cuales el Estado del Norte recibiría la influencia socialista de China y la URSS, así pues, tras el conflicto bélico que se dio en la Guerra de Corea, 1950-1953, Corea del Norte se convertiría en la República Popular de Corea y se legitimaría como un Estado socialista. Estalinismo tras la muerte de Stalin Tras la muerte de Stalin en 1953 la Unión Soviética seguía manteniendo ese estatus internacional de representante único del poder del proletariado y seguía influyendo en los partidos comunistas de Europa del Este, en los partidos comunistas más extremistas de Europa Occidental y en los múltiples países que aún eran colonias imperialistas. 4. 1. Ideales stalinistas en Europa del Este en la década de los años 50. Durante este período histórico empezó una época de revisionismo en relación a los ideales socialistas, así como se buscó reafirmar las alianzas entre los países socialistas de Europa del Este, para lo cual se firmó el Pacto de Varsovia, alianza que prometía aires de cambio y prácticamente dejó obsoleta a las alianzas pasadas, tanto es así que en abril de 1956 se disuelve la alianza de la Cominform por considerarse innecesaria. Este proceso de revisionismo dio como resultado que en 1956 países con influencia soviética como Polonia o Hungría se deshicieran del Partido Comunista por su nula relevancia, lo cual obligó a la Unión Soviética a intervenir, bajo la excusa de que se habían roto los acuerdos del Pacto de Varsovia, mandando al Ejército Rojo respaldado por ayuda militar de China para instaurar de nuevo un gobierno comunista. El asunto no terminaría ahí, pues un año después se daría la Conferencia de Partidos Comunistas en la cual se establecería que todo partido asociado a la Unión Soviética debía regirse por un régimen comunista y el revisionismo quedaba totalmente prohibido por ser un potencial peligro, ya que alejaba a los países del ideal soviético y los acercaba al capitalismo. 4. 2. Desarrollo del comunismo chino. A partir de 1958 en la República Popular de China empieza un nuevo movimiento que se aleja del socialismo soviético y se centra en la figura e ideales políticos de Mao, a esta etapa se le llamaría el Gran Salto Adelante. Esto ocurriría después de que Mao rechazara las nuevas políticas de la URSS públicamente en marzo de 1958 durante el VIII Congreso del Partido. En 1960 Moscú trata de establecer un nuevo contacto con China por considerar su política como un desvío del movimiento socialista marxista-leninista, pero no se conseguiría llegar a un acuerdo, de manera que en represalia Moscú retira de China a sus agentes políticos y económicos, China haría lo mismo en Moscú un año después. Estas acciones fueron muy perjudiciales para la URSS a nivel internacional, pues demostraban lo inestable y fácil de fragmentar que era su sistema. 4-3 Influencia soviética en el tercer mundo Tras la conferencia de Bandung, 1955, la Unión Soviética vuelve a reafirmar su posición en busca de un nuevo orden y una postura anticolonialista, los ideales que proponía fueron aceptados por múltiples países asiáticos y africanos ocupados por potencias extranjeras, mientras que la Unión Soviética tomó un papel de neutralismo activo lo cual le lleva a formar alianzas con países como Siria, Indonesia, la India, Vietnam del Norte y Egipto. En los países de Iberoamérica hubo un conflicto más constante, pues fueron muchas las intervenciones militares de Estados Unidos en diversos países hispanoamericanos con la intención de evitar que se propagara la ideología comunista. Sin embargo en Cuba, Fidel Castro llevó a cabo un golpe de Estado contra la dictadura de Fulgencio Batista en 1959 que terminaría con la victoria de Castro y con la instauración de un régimen socialista en 1961 en relación con la URSS, aunque con unas políticas socialistas muy alejadas de lo que alguna vez fue el estalinismo. Conclusión. Desde su llegada al poder en 1927, Josef Stalin se convirtió en uno de los personajes históricos más influyentes del siglo XX. Su política expansionista consistió en el uso de un socialismo marxista-leninista y una propaganda anticapitalista y antiimperialista, con la cual se ganó el apoyo de múltiples países asiáticos y africanos, en especial en los períodos de posguerra. Todo lo anterior mencionado formaría un movimiento conocido como Estalinismo Gracias al cual lograría expandirse políticamente por los países de Europa del Este junto con la formación de instituciones nacionales que garantizaban su influencia como la Cominform. Tras su muerte en 1953 todas sus ideologías serían revisadas, lo cual causaría la decadencia de su sistema político, la pérdida de países aliados como China o Vietnam del Norte y mucha inestabilidad socioeconómica que terminaría sellando el destino de la Unión Soviética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!